¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandos Gamer, donde vamos a continuar con Shadow of the Tomb Raider y Lara Croft. Antes de comenzar, agradeceros que estéis ahí a tres días, como siempre. Si os gusta mi contenido y el vídeo, pues me podéis dejar un like, de forma que llegue más gente y así ir creciendo poco a poco. También estarán apareciendo por ahí mis redes sociales, donde podéis seguirme, y el hashtag Whatsapp, donde podéis enviarme preguntas, dudas, o lo que queráis que os contesten los vídeos. Sin más, proseguimos. No sé si os acordáis que estábamos aquí en este barquito algo bastante atascaditos, porque no sabía por dónde seguir. Al final le he encontrado por dónde seguir, y era una tontería como la copa de un pino, y es algo que ya había probado, pero no sé por qué no funcionó la primera. Tan sencillo como subir aquí en la caja y saltar para allá. ¡Ey! Espérate. Vaya, me ha caído. Pues eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, claro, si eres muy torpe, pues te caes de los sitios. Ya no me acuerdo por dónde narices tengo que subir. Lo cual es good. Good. En fin, nada. Subo, saltamos otra vez. Lo hacemos bien esta vez. ¿Dónde le eches? Ah, joder, aquí. Y nos subimos al botarateste. A ver. Joder. ¿En serio? Vamos, hombre. ¡Hombre! Ahora. Y ya está. Esto es todo lo que había que hacer. Después de dar tantas vueltas. Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Me imagino que tendré que venir aquí, ¿no? ¡Wow! Y nada, ya estamos otra vez aquí al lío. A ver cómo terminamos este barco. Habrá que soltar esta cosa. Es hora de descubrir qué guardaba el capitán. Y hecho. Y aquí ya podemos atar eso, bajar con la cuerdecita y el puzzle del barco está listo. Ahora vamos a ver qué guardaba el capitán. ¡Ups! Anda, mira. Y se ha abierto también esto aquí. Mira qué bien. Qué suerte tenemos. ¿Eh? Quieto. Nota del capitán. Infravaloramos a los nativos. Menudos bastardos astutos. Nos hablaron de una cueva llena de oro, pero era una trampa. El maldito lugar estaba lleno de monstruos. Tras un cruel combate, conseguimos contenerlos. Los supervivientes cargaron el barco con todos los objetos de valor que pudimos encontrar. Los vaivenes de la batalla debieron de resquebrajar la cueva, pues cuando intentamos escapar, se derrumpió. Se quedaron encerraditos aquí. Países, es. Eso. Vale, efectivamente. Vale, vamos a coger otras cosas. Cogemos esto. Habilidad. Dame mi habilidad. A ver si merece la pena. Espero que sea. Pulmones de quemandos. Vale. No lo necesito, pero bien. Vale. ¿Y esto que aquí qué hay? ¿Eh? Ah, mira, la salida. Chupi. ¿La salida es directamente tirarte? Pues bien. Eh, un cofre ahí abajo. Ese cofre me lo he saltado. Bueno. Nos vamos a ir yendo. Un segundito, chicos. Listo. Pues nada, nos vamos a ir yendo de esta bonita cueva. A ver si veo por dónde. Por aquí. Por ahí. ¿Por dónde se sale de aquí? ¿Está todo cerrado? Vale. 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 ¿Eres de la cueva? ¿Por dónde me voy? La salida estará tras el templo. La salida estará tras el templo. Aquí tiene pinta de estar la salida. No. La salida estará tras el templo. ¿Qué me quieres decir con eso? Que por aquí no tengo que ir. Hombre, al barco no voy a volver, desde luego. El templo supongo que es esto, ¿no? Bus de sonido, como siempre. Me encanta este juego. Está súper bien hecho. Ah, coña. Vale. Aquí hay una... Bien. Siempre puedo volver sobre mis pasos. Creo. Vale. Me aparecerán ahora los monstruos. ¿Cuántos puntos tengo? Dos. Pues con dos... Usa el instinto de supervivencia para localizar trampas. Voy a coger este, a ver qué está ahí. Esto. Ah, es de... Joder, es de historia. Mierda. Bien. Guay. Tras una baja sigilosa resiste realmente el daño. Bueno. O bien. Vale. ¿Y ahora qué? Tú eres de salida. ¿Aquí? No. Nada. Iré volviendo. Si hay para subir es que se sale por aquí. ¿Verdad? Ah, no puedo salir. Ah, vale. Joder. Me decía yo. Venga. Vámonos. Vale. Muy bien. Adiós, sonido. Te veré en algún sitio. Pero... Joder. Qué mal está este juego de... Vale. En fin. No voy a decir nada. Que luego todo se sabe. Respiremos, respiremos, respiremos. Por supuesto que sí. Muy importante respirar. Aunque con los pulmonos de Caimán 2 casi me lo puedo hacer solo entero... Pero... De un tirón. ¿Verdad? Aquí salimos de la cueva. Aquí tenemos algo para coger. Muy bien. Mira, cólvora. Guachi. Y ya podemos pasar. Y ya estamos creo que fuera de ahí. Diario de Serrano 5. 1 de diciembre de 1603. Hemos entrado en un cenote próximo a la ciudad y montado el campamento en un rincón. López se ha pasado la velada en sí mismado contemplando las llamas y ni siquiera ha tocado la cena. Eh... Por dos veces he intentado conversar con él, pero solo he obtenido... Por aquí entramos al este. Por aquí nos vamos. Creo. Me puedo equivocar. Pero juraría que por aquí nos vamos. A algún sitio interesante. Como la salida. ¿Qué demonios? What the fuck? Ah, vale. Pues no será por aquí. Será por donde están estas cabezas amarillas. Que yo juraría que indican la entrada, no la salida. A ver, por aquí. Ah, mira, por aquí. Ah, mira, mira, mira. Yo por aquí no he pasado antes. Pues no. Si no, no te haría el casco. Juraría que pasara antes por aquí. Solo es un ruido. Pero por aquí no he pasado antes. Para entrar. Estoy haciéndolo todo otra vez. ¿Eh? Estoy haciéndolo todo otra vez. ¿En serio? Pues no lo sé. Igual, ¿no? Oh, estos son más nuevos. Mamma mía. De todas formas, has visto lo que he visto ya. Mira, uno colgado. Ah, mira, el colgado. Antes no he llegado aquí al colgado. He ido por otro sitio. Vale. Aquí sigo la historia, vale. Mira, la escopeta. Mira que viene. Y un campamento. Vale, aquí sigo la historia. Que me he desviado porque había una tumba, vale. Sí, después de haberte arrastrado por un montón de cadáveres... putrefactos. Obispo 600. Una escopeta de bombeo estándar de las fuerzas de la Trinidad. Deben de ser los soldados de la Trinidad que desaparecieron. Vale, no, no quiero la escopeta. Quiero... Mi arco. Ahí con la escopeta pasó por ahí, vale. ¿Qué? Ah, vale. Y ahora puedo mejorar la escopeta, ¿verdad? Escop... Bueno, a ver... Daño, tal vez que tiene menos daño, pero todo lo demás mucho mejor. Pues vamos a poner esta. Que le puedo subir ya el daño. Sí. Por supuesto. Claro que sí, guapi. Sí. Y sí. Le voy a decir todo que sí porque... Todo va bien. O sea, tengo un montón de todo. O sea... A ver, ¿cómo va ahora? Vale. Vale, para. Tengo esta puesta. Y esta baja un poquito de daño y mejora todo lo demás. Una barbaridad. Así que... Así que... Claro que sí. Muy bien. Pues vamos a seguir. Uy, espérate. Tengo más mejoras. Oye, igual la... La metralleta esta la puedo mejorar otra vez. Esta. No, ¿cuántos tengo? Me faltan dos. Oh my god. Sí, ya. Tienes todo esto disponible. Muy bien. Estamos ya... Vale, este. Sí, tienes todo esto disponible. Muy bien. Ostras. Ya se puede mejorar un montón. Vale. Vale. Pues vámonos. Barreras de escopeta. ¿Y si no tengo balas, qué? Me falté, ¿no? En fin. Serafín. Igual me deja disparar aunque no tenga balas. O sea, un poco así. Las balas de cuerda no gastan... No gastan flechas. Oh my god. Está todo lleno de sangre. Oh my god. Oh my god. Está empalado. Esto no es lo peor que he visto en este juego. A pesar de que debería ir encrochendo, no es así. Oh, mama. Un trotador. Un trotador. Esto tampoco es lo peor que he visto. Bueno, pero sabiendo que hay un monstruo para adelante... Míralo. Míralo. La sombra. Es un hombre. Es un hombre museo. Un hombre museo es caníbal. Oh. ¡Quieto! ¡Au! 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 ¡Vienen más! ¡Siguen llegando! No hay tiempo para matarlos, ¿no? Digo yo. ¡Au! 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 ¡Adiós! ¿Qué pasa? No terminan nunca estos, ¿no? ¡Mamma mia! Vale, igual tengo que salir de alguna manera... ¡Pues sí que empezamos bien! Empezamos a pelear. De arriba hay más. ¡Au! ¡Aua! ¡Aaah! 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 ¡Mamma una vez! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Siguen llegando! ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, vaya Joder, mierda Este ha sido culpa mía Vale, sí, me he equivocado de botón Le he dado a soltarse Ya pasó lo que tenía que pasar En fin Vamos a ver Me he equivocado de botón, no pasa nada tampoco Vale, aquí, ¿verdad? Pero He cambiado de dirección What the fuck What's your problem? What's your fucking problem? What is the trouble with this? Joder, no es tan difícil, ¿no? Sonaba como la voz de Dios Vale Y supongo que aquí En vez de tirarme al agua Pues bajo así Oh Cosas malas Me imagino que la caja de plata Hey Me parece que bajo yo así despacito Para que te cortes la cuerda y te tires Vale, ¿por dónde subo? ¿Se caerá todo por aquí? No, parece que hay que abrir esto No me digas Vamos, Lara Dieu Eh... Vale 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 Eh Eh A ver, ¿qué es eso? ¿Por qué me marca eso? Tengo que quemar algo Vale, ¿y cómo lo hago? Pasando por allí, detrás, igual ¡Oh, una caja! ¡Vamos a por ella! ¡Oh, tenemos trastas! ¡Qué felices somos con los trastos! ¿Por qué me sacas siempre la escopeta? No lo entiendo Si esta es mucho mejor arma No lo entiendo Ahí va Coge, coge No te cortes Aquí hay peña como para Aquí hay mucha gente muerta Anda, mira Vamos a quitarlos Total Madre de Dios Una puntería de mierda En fin Aquí las flechas ya no valen de nada Porque por lo que sea Saben dónde estoy en todo momento El agua tiene que fluir hacia la rueda Vale Ya Listo, ¿no? Muy bien El agua tiene que fluir hacia la rueda Buf, balas Madre mía Qué peligro Qué peligro Esos que van a venir aquí Pero bien Vale, a ver Aquí engancho primero A ver A ver ¿Y aquí en de allá? Vale Vale He oído algo Vale Estoy viendo subir por ahí a uno Vale El agua tiene que fluir hacia la rueda Y... Vale Entonces ¿Cómo llegó el de ahí arriba? Para quitarle todos los trastos Ah, por aquí ¿Por qué voy agachado? ¿No hay más? ¿Qué es ahí? ¿Sí? No Pues no era ahí ¿No? Entonces ¿Where? Oh, igual lo he girado demasiado pronto ¿Verdad? Me da que lo he girado demasiado pronto Necesito Usarlo para escalar Así que... Así que... Para el otro lado Ahí Pero... Ah, vale Pensaba que me había cambiado otra vez de arma Estaba diciendo... Narices No me ponga la escopeta Que no me gusta Ok De acuerdo Aquí no se supone que había un bucho, ¿no? El agua tiene que fluir hacia la rueda Hay que ser pesada El agua tiene que fluir hacia la rueda Ok Entonces Vale Creo que con esto Será más que suficiente ¿Eh? ¿De aquí? ¿Eh? ¿Eh? Sí Baja Muy bien Ya que me lo en el otro ahí arriba Hay otra puerta Qué bien Mira, son... Son como... Como un homo... ¿De dónde sale toda esta gente? Oh, oh, mama Oh, mama Oh, mama Oh, mama Me han puesto bien Eh, mando experiencia Yupi Vale ¿Alguien más? Allí ¿Ya está? Ok Muy bien Igual me venía bien un... Una hoguerita para... Para hacer mis balas y mis cosas Ay, mira Se lo tomo... Oh Oh Ok Muy bien Ah, pero ya está No hay problema No hay problema A ver el otro ¿Cómo narices...? El agua tiene que fluir Vamos allí Ah, vale Ahora puedo pasar Mira que bueno Corre, corre, corre Corre Bueno, mira Estoy al otro lado Y ahora podré salir por aquí Y romper esa... Romper esa... Eso es Ahí estamos Muy bien ¿Por qué no desde el otro lado? Porque no hay cuerda No, no hay cuerda Entonces no se puede abrir desde el otro lado ¿Verdad? 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 La incredulidad va increscendo Increscendo Sería que hacer muchísimas concesiones para jugar este juego ¿Quién falta? ¿Quién no se ha muerto? Ahí estamos En serio Hay que hacer muchísimas concesiones para jugar este juego El agua tiene que fluir hacia la rueda Uy, que sí, chicas Que sí El agua tiene que fluir hacia la rueda ¡Coño! Joder, que susto Solo me das flechas, ya Ya tengo de todo lo demás El agua tiene que fluir hacia la rueda Buah, que pesada Que pesada El agua tiene que fluir hacia la rueda Te voy a llamar Este capítulo se va a llamar El agua tiene que fluir hacia la rueda El agua tiene que fluir hacia la rueda ¿Eh? 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 ¿Mola o no mola? ¿Eh? Mola o no mola A ver Bueno, imagino que ese girará, ¿no? Bueno, vamos a ver ¿Por qué no gira? El agua tiene que fluir hacia la rueda A ver, ¿no hay más bichos No, seguro Esto va a ser meme, seguro Madre de Dios Qué pesadilla, tú ¿Cómo escaló el agua tiene que fluir hacia la rueda? El agua tiene que fluir hacia la rueda No compré pan No sé qué tengo que hacer aquí Tengo que encontrar alguna manera de subir Pero, ¿por dónde? Un bicho por ahí, un volum por ahí Danzando Tampoco sé dónde está O varios Digo, o varios volums No, o varios ¿Quién dice o varios así? Porque sí A ver Voy a Cambiar Vamos a arrancarlo para acá A ver qué pasa Bien, resulta prometedor ¿Ah, sí? Ah, vale Ha subido el agua Vale Pues a ver qué podemos hacer con ese agua El agua tiene que fluir hacia la rueda Vale Ahí antes no llegaría Porque Porque no había agua Lo que no sé es por qué me han puesto la ganchita Vale Me han salido dichos, ¿verdad? Ah, aquí estás Sabía yo que venían de dos en dos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo Ya lo he visto No me acuerdo cómo me cura F1 Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios mío Qué perecita dan, ¿eh? Qué perecita dan, de verdad ¿Quedan más? Alguno queda ¿Dónde queda uno? ¿Dónde estás, mister? Hola Mr. Gollum Mr. Gollum ¿Dónde estás? Hola ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Bueno Ya me matará, supongo En el momento más inesperado Perdón, me paso Ahí, ¿no? Mucho menos Pues con eso ya Me estaría, ¿no? Vale Y ahora me empezarán a perseguir Cosa mala Hasta que ¿Verdad? Mira, por ahí saldrá 1, 2, 3, 4 5 Ya Solo quedan 5 He matado al resto Fatal Fatal Está fatal lo que haces, Lara Mira, hay una reina Aquí son torrinas Y va a hablar inglés Os apuesto lo que queráis Bueno, si es que puede hablar con esa boca Madre de Dios No han entrado Que tienen médica Chica Venga, Lara Vamos a darle A ver que nos encontramos aquí dentro Curiosamente hay luz Más que fuera Y eso que fuera había entorchas y de todo Las criaturas Se parecen a esas criaturas Pero son Gráciles Y así Diosas de protección La caja de plata de Ischel Fue forjada en el paraíso Y traída a la tierra Esas criaturas La crearon Ni los falsos dioses Ni los fanáticos Podrán pasar La protegen Por eso me atacan Con tanta agresividad La guardan allí Hasta la renovación del sol Aquí Tiene que ser aquí Y ahora los malos Van a romper el techo Y la van a robar No me jodas Que tiene entrada por arriba Un eclipse Y una garza Como los tatuajes De un orato Pero ¿Dónde está la caja? O no Una sacudida Qué guapa Ya se destruye todo entero ¿Verdad? No tenía que hacer eso Se supone que estoy escapando ¿No? Son demasiados ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! A correr Corre Total Para que no haya caja ¡Discoquí! Me he dicho Descocada Eres una descocada ¡Mana! Es que Estos Estos Antiguos Mayas O los Waterbillogos Pues sean Son 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 Unos Capes No hay que decirles Cos Cada De las Estad Capas Del siglo En fin Que vamos a decirle Seguro que votan a Vox Corre 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 Seguro que no entran aquí con las manos vacías, vale. ¿Ya no me persiguen? O sea, me estás diciendo que había una entrada aquí estupendísima de la muerte para llegar directamente y has dado toda esa vuelta. Me ha costado un rato, eh. La ciudad oculta. A ver de dónde salgo. Oh sí, claro. Solo tienes que subir. Aunque deduzco que va a ser bastante fácil. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. What? Mira, oro. ¡Oro! Vende mineral de oro a los comerciantes. No lo sabía. De verdad. Primera noticia que tengo. De que puedo venderle el oro a los comerciantes. Opa. Vale. Y ahora... Huele. Tintintintintin. Sí, pero no me dices por dónde tengo que escalar, colega. ¿Que no? ¿No entiendes que no se ve nada? Vale, por aquí Vale, pues hay un señor ahí ¿Cómo se llaman estos? ¿Scarpones o algo así? Ah, mira, ya vamos a poder subir por las paredes Directamente Mirad que guay Es una tienda de campaña y todo Qué fuerte Equipo de escalada por salientes Vale, ¿por qué salientes? Ah, vale Muy bien Cursaje para anclarse a los salientes Esto ya lo había hecho En otro momento de la aventura, ¿verdad? Nada más empezar ha hecho esto y no llevaba nada en los pies Uy, ¿qué haces tú? Vale Al final no he... ¿Por qué ahora tengo la pistola? Bueno, al final no he... ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Al final no he tirado las cosas estas ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ah, vale Por aquí puedo subir Mira ¡Opa! Y volver a la Lux Vale Vale ¿Y cómo pretendes que llegue ahí, colega? Por aquí Ahora va siempre con las zapatillas puestas ¿Dónde tengo que ir? Acá, supongo Ah, santo Esto va a ser maravilloso Esto va a ser maravilloso Claro que sí Ay, Dios mío El de Misión Imposible no lo hacía tan bien, ¿eh? Mamma mía El de Misión Imposible no lo hacía tan bien Madre de Dios Sí Sí, sí Sí, he salido Imposible No puedo llevar más cosas Por supuesto ahora todo He escalado así En vertical O en horizontal O no sé Como sé Lo que se hace con un par de piolets, ¿eh? Hay que ver Madre de Dios Qué blanditas son las piedras Oye, que se permiten clavar hasta dentro, ¿eh? Tendré que saltar No hay otra forma Pues nada Dale Vale, ¿eh? Vale Vale ¿Y ahora qué? ¿Por aquí hay algún hueco? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Espero que tenés que haberme caído Porque si no lo voy a pasar Un poco mal, ¿eh? Dando la vuelta otra vez Aquí hay una salida ¿A dónde? ¿A dónde? Yo qué sé ¡Uy! ¡Pirañas! ¡No! ¡No! ¡Pirañas no! ¡Vamos! Eh... Un poco Vale Y ahora Por aquí Vale Vale ¿Otra vez en la ciudad oculta? ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! No vas a salir de aquí nunca ¡Oh, ya he salido! ¡Oh! ¡He salido! ¡Qué bien! ¡Hala! A guardar todo Dejate solo el arco Colega Muy bien La rebelión está viva Ahí hay jade ¡Jade! Allí hay jade Salta Sí, ahí hay jade Exactamente aquí Vamos a cogerlo Que son 600 de oro No es un tema baladí Bueno, pues hemos entrado Salido Hemos hecho de todo Así que guay, ¿no? Guay, guay Voy a ir a la tienda A vender las cosas ¿Sabes dónde está la tienda? Uy, la tienda está a tomar viento Vale, nada, ya he conseguido Costum pelatai Costum pelatai Y tú también Me he perdido ¿Veis? Me he perdido Nada O sea Lo mío con los mapas Es espectacular Es que me pierdo Vamos Rapidisísimo Ahí estás ¿Y tú qué vendes? ¿Quiere comerciar? Por favor Apenas se conseguí Para dar el tributo ¿Ofrenda para quién? La secta de Kukulcán, claro Exigen la mitad De los beneficios Del día de mercado Si piensan Que les doy poco Entendido Gracias, Ishik ¿Y comprar algo? Uh, un arco Uh, otro arco Aumenta la capacidad De los tipos de flechas Joder, yo no sabía esto Que había aquí Estas cositas tan ricas Uh, un recurso De la empresa Flechas de fuego Flechas silenciosas Pues sí Te voy a comprar Algo de flechas Hombre, ¿por qué no? Venga, vamos a vender Todo esto Uh Nos favorecen los dioses A vender esto Uh Hizo una excelente elección Amiga mía Uh, estoy lleno Tengo 50 Pues joder Voy a vender Me voy a poner las fotos En los dioses Eh Dos Así Estoy seguro De que le será útil Voy a dejar 15 de cada Hizo una excelente elección Amiga mía 36 Uy, igual Tengo que comprar también La Estoy seguro De que le será útil Lo diré El cacharro ese Para llevar más cosas ¿Verdad? Hizo una excelente elección Amiga mía Venga A ver A ver si Estoy seguro De que le será útil Este 21 Sabes que te estoy dejando Sin dinero ¿Verdad? Nos favorecen los dioses Pieles Esto No se va a encontrar Lo cual es tanto ¿Qué es esto? Sebo Estoy seguro De que le será útil Y trastos A ver si Nos favorecen los dioses ¿Esto qué es? Pólvora No, pólvora No voy a vender Vale Tengo 11.000 Madre de Dios Bueno Voy a comprar esto Sí Hizo una excelente elección Amiga mía Estoy seguro Siempre estoy listo Para comerciar Gracias Eh ¿Dónde está la otra? Para comprarle Puedo llevar más cosas Aquí estás Hola, colegui Quiero el carcaj grande Andy Sí ¿Te quedan cosas de Jaguar? Uy, sí Tienes Dame dos Gracias Muy bien ¿Y esto? Jaguar emperatriz Ni idea Regrese pronto Lo dudo A ver si hay más gente Vendiendo cosas Esa no vende nada Lo sé Ahí está ese Tienda Esta tienda Alguien más tienda No parece No parece Nadie más tienda Bueno, pues ya tengo Cosas guays Hola, Isi ¿Cómo estás? Tengo mucho para comerciar Hola, colega ¿Algo más que pueda comprar? A ver 1600 No Ya está Un arco para grandes distancias Bueno Que los dioses le sonrían Pues ya está Nos vamos a ir Ya tengo todo lo que quería Nos vamos a ir aquí Me molaría ir a un campamento Pero Antes de nada Pero tengo no encontrarlo Uy ¿Y esto? Aquí no puedo bucear, ¿no? A ver ¿Está por aquí el campamento? Ahí está el campamento Jeje 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 ¿Quién habrá dejado esas tallas de la garza y el eclipse? Debo hablar de ellas con un urato Corazón de un animal grande Estará el toxina animal y veneno de arañas y escarabajos Y Permite detectar animales humanos Esto era de dos flechas a la vez Tres flechas a la vez Nada Tensar arco más deprisa Esto puede ser interesante Muy bien Pues estamos, ¿no? Uy, espérate 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 Velocidad de recarga más rápida Venga Era rápido, pero mucho mejor Entonces Y estamos, creo Mejoras completadas Esto no tiene mejoras Pues ya está Bueno Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy En el siguiente Iremos a ver a nuestra amiga Para contarle que no estaba la caja Nos dirá que la tiene no sé quién E iremos a por ella O seguramente La habrá conseguido ya el otro Vete a saber cómo En cualquier caso Será en el siguiente capítulo Muchas gracias por estar ahí Por haber visto este vídeo Si os ha molado Pues podéis dejarme un like Eso me ayudará también A que llegue más gente Y ya sabéis todo Lo de mis redes sociales Nos vemos en el siguiente Sed buenos Chao, gente Vamos a jugar Tus problemas Déjalos para disfrutar Ven a jugar con SAT Esto está fatal No me quiero aburrir más No lo pienses más Ven a jugar con SAT Ven a jugar con SAT Con SAT Hubo Subtítulos para Arin